Despertar no es más que un término humano que se refiere a permitirse Permitirse es aceptar lo que deseas que entre en tu vida en un momento dado Esta es una tecla que quisiéramos tocar A medida que comienzas a permitirte Estas teclas carecerán de importancia Así que lo que haremos es tocar Teclas intencionales ya que ello acelerará Y a la postre realizará el proceso de despertar Durante el mismo cuando permites que cierta información llegue a tu ser Esto despliega el proceso por etapas De modo que tendremos grados de aceptación Grados de permisibilidad Para eso se supone que es esta lección Permitir que llegue información a tu ser En un momento dado Es permitirte ampliar lo que previamente sabías Es abarcar lo que desconocías recientemente Recientemente se ha manejado muchísima literatura Acerca de la aceptación de la fuente de la información De manera que haremos de esto el tema de nuestra primera lección ¿Cómo determinas? ¿Quién está aportando la mejor información? ¿La de más alta vibración? ¿O si tan solo existe la información de la más alta vibración? Así que retornaremos a los estándares implementados miles de años atrás ¿Qué te dice tu corazón? Esta es una pregunta que la mayoría ahora ni siquiera puede comprender Que su corazón le hable Que este pueda darle respuestas Les pedimos Que aquellos que deseen permitirse Estas lecciones en su corazón Primero aprendan a escucharlo Aquí hay ejercicios como son Sobre cómo aprender a aceptar la verdad Aprendan el anillo de la verdad Aprendan a escuchar Aprendan a escuchar su corazón Cuando les dice que algo es verdad Es fácil Ustedes lo ven como si fuera difícil No, solo pensaba que es lo mismo que de Cernillo Desde luego Desde luego que es lo mismo Solo que con otro nombre Así que Ejercicios Aquí hay una lista de preguntas Para aquellos seres que están permitiendo Que están Que este despertar se manifieste en su vida De modo Que se interroguen a sí mismos Para que Encuentren su propio anillo de la verdad Pregunta número uno Honestamente ¿Cómo te juzgas a ti mismo? Esta es una pregunta intrincada Se nos dice que No juzguemos ¿No es cierto? Entonces Aquí Este ser Les está pidiendo Que se auto juzguen La respuesta más apropiadamente Es A través de la culpabilidad ¿Correcto? O mediante la alegría ¿Cierto? Estas son respuestas Que tu corazón te da Y que te ayudan A determinar tu anillo de la verdad No obstante Pregunta número dos Si te sientes culpable Por hacer algo ¿Qué conjunto de reglas Impusieron esa culpabilidad en ti? Esta respuesta Podría darse por partes Existe la culpa social Estructuras que su sociedad Les ha impuesto Existe la culpa religiosa La cual les han impuesto Su religión Existe la culpa familiar Estructuras que su propia familia Les ha impuesto Así que Ahora Nos detendremos a escuchar Pregunta número tres ¿Quién implementó Los estándares de culpabilidad? Si sientes la culpabilidad Que esta sociedad dice Que debe sentir ¿Quiénes allí dentro Fijan las fronteras De esa culpabilidad? Si sientes la culpabilidad Que tu religión te ha impuesto ¿Quién fija los estándares Para la misma? Pregunta número cuatro Una vez que has decidido Quien fija las estructuras Para las fronteras De esa culpabilidad Entonces ¿Quién dice Que tienes que aceptar Esos límites? La respuesta A esta pregunta Solo puede encontrarse Si te permites Ver realmente Dentro de tu corazón Si el corazón te dice Que no se trata De culpabilidad Y utilizo la culpa Como referencia Ya que usualmente Es el mayor juicio Que la gente hace Entonces busquemos El menos frecuente La aceptación Ahora Pueden hacerse Esas preguntas Relativas A la aceptación Ellos les ayudará A encontrar su anillo De la verdad Porque cuando un ser Puede aceptar Cada una de sus acciones Ya sea considerada Buena o mala Por la sociedad La religión La familia No es eso Permitirse En un grado Más elevado Si Por ejemplo Una persona Se emborracha Conduce un automóvil Y mata a alguien ¿No albergará Culpabilidad De esa persona? Algunos dirían Ojalá Sin embargo Pudiera ser Que se les permitiera Ayudar a esa persona A cumplir su contrato En el más elevado nivel Colocándolo a ustedes En circunstancias Que los empujarían Más allá De sus límites Para que se permitiesen Ser utilizados En tal situación Esto es Permitirse Luego Hay veces Y circunstancias En que las cosas Se manipulan Desde arriba Para permitir Que sucedan Solo las cosas Correctas Profundicemos Un poquito más Digamos Que un niño Es golpeado Severamente Y ese niño Odia a su agresor Más allá De lo imaginable Debido a que Este le causa dolor A un nivel Que lo degrada No solo a él Sino a cualquiera Luego El que empuñe El látigo Muere No importa Las circunstancias Ese niño En total Y completa Inocencia Se siente culpable Debido al hecho De que pudiera Haber deseado Esa muerte No está Ese niño Reconociendo Su propio poder De sentir Que tiene emociones Tan potentes Que pueden ocasionar La muerte De alguien Así Que no es Abolir la culpa Lo que perseguimos Sino manipular La culpa Hacia algo Que uno Viera Como un espejo Su verdadero Reconocimiento De quienes Realmente Confundidos Alivia eso La culpabilidad Las fronteras De la culpabilidad No estoy diciendo Que salgan En su vehículo Debiendo Y atropellen Gente O que deseen La muerte Todos los que Les hayan Hecho mal Esa no es La idea En absoluto El medio De este asunto Es que se permitan Ver el espejo Que son Para ustedes mismos Mediante Las estructuras Que se les han impuesto Voluntariamente O no Ya que si se tienen Ya que si se tiene A un adulto Que estuvo bebiendo Y mató a alguien Con su automóvil Y por otra parte Si tiene un niño Completamente inocente Que todavía No ha vivido Muy poco Que todavía Ha vivido Muy poco Es asumir La misma Culpabilidad Existe una conexión Entre estos Dos sujetos Las conexiones No tienen nada Que ver En absoluto Con las estructuras De cada uno De ellos Ha permitido En su vida De modo Que ese niño Que ve el bien Y el mal E identifica El malo Como al que Empuñó el látigo Ve un espejo De su propio dolor Haciéndolo malo Al dolor Lo cual A su vez Convierte al agresor En el demonio Personificado Entonces Ahora Tomemos A la persona Que conducía Ebrio Y mató A otro Se siente culpable Por matar A alguien Que tal Si esa persona Que mató Fuese La más malvada Sobre la faz De la tierra Se sentiría mejor Algunos Pudiesen usarlo Como una justificación Colócate En esa situación Si fueras La causa Del fallecimiento De alguien Con la culpabilidad Que sintiste Por conducir Un vehículo En estado De debilidad Encontraría Esa culpa El hecho De si esa persona Fuese buena O mala No Aún así Es una vida Aún así Es una vida Y la vida Es para apreciarla Lo que estamos Enseñando aquí Es a permitir Si eso es algo Que sucedió Tenía que suceder Entonces ¿No existen Los accidentes? Ciertamente No existen Ciertamente Existen los accidentes Pero no En lo que A la muerte Se refiere Yo lo vería En lo que A la muerte Accidental Concierne En tu mente Como un desperfecto En la impronta Divina La directriz Prima Supongo que En una extraña Circunstancia Pudiese ocurrir Quizás En uno De cada 300 Trillones De seres No existen Los accidentes En lo que Concierne A la vida Y a la muerte No existe La muerte Para nadie Solo Atravesar Por la puerta Pero eso Debe ocurrir Cuando sea La hora Hoy me preguntaron Si una persona Puede ascender Antes De finalizar Su contrato No existe Un solo ser Sobre la faz De este planeta En este momento Que conozca Las circunstancias De su contrato Exacto Por lo tanto Cuando se asciende Siempre se hace En el momento Perfecto Para ascender Se tiene que Alcanzar una meta Esto puede suceder En 10 millones De pasos O puede suceder En uno solo Ustedes son los únicos Que pueden determinar Cuantos pasos Deben de dar Para alcanzarla Así que Lo que a la ascensión Se concierne Esa es su elección Nosotros Tenemos esperanza Rezamos Hacemos Todo lo que Nos permiten Para ayudarles A lograrla En el menor Número de pasos Posibles Pero ustedes Tienen la alternativa De hacerlo Tan difícil Como sea necesario Ahora Por favor Tomen nota De que no dije Tan fácil Como sea Solo dije Tan difícil Como sea necesario El momento En que suceda Será El momento Perfecto Entonces No tiene nada Que ver Si el contrato Ha terminado O no El contrato En última instancia Es para su ascensión Correcto Digamos Que en su contrato El cual establecieron Antes de transitar Por esta vida Ustedes ayudarían A un millón De otros seres En su proceso De ascensión Si Ustedes pueden hacer De uno A la vez Por medio Del internet O pueden hacerlo En grupos De 10 O 20 En un salón De clases O veamos Quizás Pueden ir Al super Donde están Millones Viéndolos En la televisión Y ascender Para que millones Los vean Bueno Nunca he visto Conscientemente Un contrato En 3D Nadie lo ha hecho Entonces No conozco Todo su contenido Lo que se supone Que sea No se si contiene La hora Como pudiera Contener la hora En que se supone Que ascienda No lo contiene Donde se guarda El contrato No existe el tiempo Así que Donde el contrato Se guarda Debido a que Se guarda Bien Seguro En un sitio Donde no existe Tiempo No existe La edad Y no hay Dimensión No es un pedazo De papel Con firmas Está en el Latido Del corazón Del creador Donde no existe